Música Seguimos en nuestra casa, estamos totalmente en vivo y otro de los muñecos espectaculares que va a estar con nosotros este próximo viernes 30, sábado 31 y domingo 1 en la Mega Expo Manual Arte ahí vamos a estar más de 90 manualistas de toda Venezuela muy preocupados, activos para trabajar con ustedes de verdad que ya los nervios no los podemos controlar, eso es algo que es natural de nosotros hay gente que te dice Sonia es la cuarta, la cuarta vez no importa yo a veces le digo hicimos el programa nuevo, la nueva temporada y ese primer programa casi yo no lo podía grabar de los nervios que tenía profesora, imagínese cualquier persona diría tienes 20 años en la televisión pero todo ese entusiasmo y ese nerviosismo es natural de nosotros los seres humanos y existe así que bueno contamos con el apoyo de todas las personas de Venezuela que van a asistir a la Mega Expo Manual Arte y que nos van a acompañar porque bueno los profesores no solamente tienen todos sus materiales todos sus estanes y han hecho un sacrificio grande físico y económico porque en este momento no es fácil montar la Mega Expo Manual Arte en algún momento se pensó con Mimi, será que se da, que no se da y todos los manualistas dijimos vamos adelante Mimi nosotros te vamos a apoyar y sabemos que va a ser un éxito y va a ser un éxito porque la gente nos va a ayudar a que eso sea así así que bueno ahí estamos súper súper entusiasmados antes de darte el pase para la manualidad profesora Gledy quiero aprovechar este medio y que estoy aquí al frente de las cámaras de todas las personas que ven el programa Nuestra Casa a nombre de todos mis compañeros manualistas informarle lo que está sucediendo con los envíos profesora, resulta que nosotros hacíamos envíos a ustedes a todas ustedes chicas y chicos a la casa y era como con pago a destino o sea la señora cuando llegaba el señor de la empresa le daba y ustedes le cancelaban el envío eso hace exactamente una semana se suspendió ya no se puede hacer no se puede hacer eso entonces ahí se generó una serie de problemas a todas las manualistas porque fuimos con nuestra caja a llevar nuestras guías como lo hacemos siempre y nos la devolvieron nos dice tome señora Sonia esta caja no pudo salir porque ahora las cosas cambiaron avísele a todas las personas bueno y eso hizo profesora Gledy que en este momento que estamos tan ocupados con la mega la profesora Bela Islopi, Beatriz Paz, usted, nosotros todos los que hacemos envíos nos enredemos con todo eso les pedimos mil disculpas y también les pedimos un poquito de paciencia a partir de la próxima semana vamos a retomar este servicio de envío vamos a hablar con estas personas, esta empresa a ver cómo es el nuevo sistema y vamos a tener mucho cuidado a la hora de pedir una guía así que yo cumplo con informarles esto porque así como les digo en el programa se lo mandamos a su casa, a la comodidad de su hogar bueno, olvídese, ya no llega a la comodidad de su hogar eso ya no es así la empresa informó que eso ya no es más así entonces ahora las reglas cambiaron las cosas cambiaron a usted le conviene adquirirlas en la mega por supuesto o si no, pedirla a una oficina o después con el tiempo le vamos a ver cómo retomamos eso a una oficina de servicio, claro exacto, así que eso lo informo a nombre de todas las manualistas que me pidieron por favor, Sonia, avísale a nuestras queridas televidentes que sucedió eso, que volvieron todos los envíos dicho esto, ahora sí, le paso a mi linda profesora para que siga con la muñequita ok, amigas, estamos elaborando el osito como les dije tenemos dos piezas de cuerpo que lo primero que hago es poner mi tela doble y cortar dos piezas y inmediatamente de cortar cosí espalda y cosí sentadero fíjense ustedes que esta pinza que queda aquí abierta es donde voy a poner la colita entonces, debo tener ya vamos a ir a las piernas pero vamos aquí por parte debo tener la pechera la pechera en este caso se la quise hacer de otro color para que pudieran ver entonces la pechera es una sola la pechera es una sola entonces, vamos a unir vamos a abrir vamos a abrir fíjense ustedes ya tiene, Sonia la formita la posición perfecto ¿a dónde va esa pechera? bueno, lo primero que tenemos que hacer es unir la pinza aquí se los voy a bastear es coser la pinza es coser la pinza la pechera es una sola les acabo de decir, mis amigas que los patrones están exactos realmente están bien con letras bien para que ustedes lo elaboren que todo coincida de hecho los estoy buscando aquí ahorita los voy a buscar ahora fíjense ustedes, amigas ya tengo la pechera ya hice la pinza lo primero que hago es la pinza va hacia la parte de entrepierna ay Dios mío y aquí basteo estoy uniendo la entrepierna con la pechera y de hecho muy a propósito se los estoy haciendo con hilos bien oscuros de hecho esta pieza es tan pequeñita, Sonia que no necesitan ni mastearla se la llevan a la máquina claro, porque ahí coincide la costura perfectamente coincide perfectamente ah bueno si ustedes no le hacen la pinza no les va a coincidir entonces ustedes bastean ya cosí la entrepierna ahora que coso costados costado y costado bien porque aquí me queda entrepierna aquí voy a poner las piernas aquí van los brazos entonces solamente estoy cosiendo el costadito de un lado tanto del otro pero eso les digo esta pieza es sumamente pequeñita Sonia realmente no tienen que bastearla vayan directo a la máquina fíjense ustedes y lo que siempre también les digo profesora estos patrones tienen unas letras que son esas letras esas letras indican los lugares que van a coincidir amigas ok ay profesora me da permiso para abrir uno por supuesto Sonia por supuesto vamos a abrir el de las cobijitas que como dice la profe cambiándole el color un osito bueno que viene el osito y el conejito el conejito vienen los dos aquí está perfecto y aquí está lo que la profe nos está contando en este momento el cuello los brazos las piernas el hocico la pierna interna la pierna externa con su pinza la parte delantera de la cabeza la parte trasera de la cabeza lo mismo con el conejito y el cuerpo y las orejas del conejito que son diferentes ok bello profesor amigas vieron ya yo tengo aquí el cuerpo ya se lo vamos a mostrar todo cocido pero aquí lo tenemos basteado todo lo que es el cuerpo parte de sentadera y la pechera que me quedó abierto el espacio donde va a ir la cola esta pinza que está acá es donde va la colita tan sencillo entonces ya tengo mi cuerpo prácticamente elaborado voy con las piernas y ahí como que dice ya viste la forma ya la forma entonces fíjense las piernas las piernitas ustedes van a cortar dos superiores y dos inferiores ve que son diferentes no podemos coser dos iguales a esta y dos iguales a esta tenemos que coser cada una superior con una inferior cada vez que ustedes consigan este cortecito es porque es una pinza lo primero que ustedes tienen que hacer es cerrar cuando ustedes cosen ya de una vez van a coser la parte de afuera que da la forma del pie y la parte de atrás y les va a quedar su piernita ah bueno fíjense ustedes si ustedes trabajan con un solo color ustedes pueden ponerle las huellitas que sería la plastilla del color que ustedes quieran se la pueden poner más clara de hecho la muestra la tenemos en gris este luego vamos a ver otra terminada con otro color la pueden poner rosada ahí ya realmente es al gusto la combinación o dependiendo si es para un maroncito o es para una niña vuelvo a repetir amigas pierna inferior con pierna superior van a cortar dos y dos enfrentadas lo primero que van a hacer es la pinza van a coser parte de atrás y van a coser toda la forma de adelante que es lo que le da la forma del piecito de la misma manera que cosí una voy a hacer la otra porque tengo dos paticas vamos a decirlo así lo mismo va a pasar con los brazos mis queridas amigas muy bien estamos en vivo claro que sí hoy es el cumpleaños de Mimi manden un mensaje 0414-245-599 ahí si le llenan el mensaje ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿y por qué me estás mandando tantos mensajes? mándenle, mándenle ahí 0414-245-599 el cumpleaños de Mimi y me están preguntando estamos en vivo manden todas las preguntas que quieran nosotros se las vamos a responder y Liliana besito a Liliana que está ahí abajo están en 0424-335-9925 ahí está Lili que la está atendiendo en este momento hacemos un pequeño corte buscamos un cafecito y ya volvemos ¡Gracias!